Hola amigos, soy Johnny Rivera y la buena música suena aquí en Sabor Bacano con mi amigo DJ Kosovo. No se muevan porque ya viene uno de mis mejores videos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Johnny Rivera y quiero invitarles para que sigan disfrutando de la buena programación aquí en Sabor Bacano. Y ya viene uno de mis mejores videos aquí con DJ Kosovo. ¿Qué tal DJ? Muy contento de estar aquí en Sabor Bacano, compartir con toda la gente y voy a invitarles a que vean mis videos. Y lo más reciente es Johnny Rivera. Un saludo muy especial para la gente de Venezuela. Claro que sí, para toda la gente de Venezuela que abrió el corazón a mis canciones. Yo les mando un abrazo gigante, Dios los bendiga y espero que sigan disfrutando de estas canciones que están hechas con todo el cariño. Con todo el corazón y con mucho placer, Johnny Rivera para toda Venezuela. Claro que sí.